¡Hey! ¿Qué tal gente de Crack de Fútbol? En este video te voy a dejar la noticia más importante del fútbol a nivel mundial. Y sin más, empecemos de inmediato. El sueño del bicampeonato es posible en la victoria. Bajo un espectacular marco por un machute abarrotado, Alianza Lima derrotó 2-0 a ADT este domingo y se consideró como ganador del torneo de apertura, resultado que le permite acceder de manera directa a la final de la Liga 1 Bettson 2022. La última fecha de clausura ofrecería varios escenarios para los playoffs del campeonato, pero un camino brindaba la claridad. Alianza Lima ganando seguía en carrera por el título y así fue. Jugando al ritmo del empuje de su público en Alejandro Villanueva, el elenco de Guillermo Salas buscó desde el inicio establecer la diferencia para sentirse más seguro. Tartán Barcos tuvo una primera ocasión que dejó pasar y luego el cuadro de Tarma respondió obligando a la intervención de Franco Sarabia, que desvió un balón que vio en el travesaño. En paralelo, desde el Gallardo Sporting Cristal ganaba por el tanto de Joffrey Escobar y se colocaba como vencedor de clausura y en la final del campeonato. Lejos de sentir la presión, Alianza Lima respondió con su goleador. El pirata se repuso de la ocasión desperdiciada y firmó el 1-0. Los blanquimorados vencían y nuevamente tenían el escenario a favor. Administrar las ocasiones del juego le permitió solo unos minutos después dar con ese gol para dejar ir las tensiones. Pablo Míguez se ganó la titularidad con Guillermo Salas, colocó el 2-0 a los 29 minutos y ya sentenció el partido y la definición. Alianza Lima manejó las acciones como el ganador de clausura, aunque la preocupación se instaló en la recta final del primer tiempo, cuando Hernán Barcos se lesionó. El 9 hizo el esfuerzo, pero se retiró en una camilla. En octubre, Alianza Lima ganó la clausura y se metió a la final de la Liga 1-Betson, donde jugará la ida el 9 de noviembre y el partido decisivo será el 2-0. En aquel primer juego no tendrá a Arly Rodríguez por su extensión. Unos días atrás, Sporting, Cristal y Medgar definirán en las semifinales al rival que tendrá Alianza Lima en su camino por buscar el bicampeonato. Y así hemos terminado el compilado de noticias del día de hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar este video y suscribirte. También no olvides apretar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones apenas suba un video. Nos vemos en una nueva edición, crack. Hey, ¿qué tal gente de crack de fútbol? En este video te voy a dejar la noticia más importante del fútbol a nivel mundial. Y sin más, empecemos de inmediato. El sueño del bicampeonato es posible en la victoria. Bajo un espectacular marco por un machute abarrotado, Alianza Lima derrotó 2-0 a ADT este domingo y se consideró como ganador del torneo de clausura, resultado que le permite acceder de manera directa a la final de la Liga 1 Betson 2022. La última fecha de clausura ofrecería varios escenarios para los playoffs del campeonato, pero un camino brindaba la claridad. Alianza Lima ganando seguía en carrera por el título y así fue. Jugando al ritmo del empuje de su público en Alejandro Villanueva, el elenco de Guillermo Salas buscó desde el inicio establecer la diferencia para sentirse más seguro. Tardan Barcos tuvo una primera ocasión que dejó pasar y luego el cuadro de Tarma respondió obligando a la intervención de Franco Sarabia, que desvió un balón que vio en el travesaño. En paralelo, desde el Gallardo Sporting Cristal ganaba por el tanto de Joffrey Escobar y se colocaba como vencedor de clausura y en la final del campeonato. Lejos de sentir la presión, Alianza Lima respondió con su goleador. El pirata se repuso en la ocasión desperdiciada y firmó el 1-0. Los blanquimorados vencían y nuevamente tenían el escenario a favor. Además, administrar las ocasiones del juego le permitió solo unos minutos después dar con ese gol para dejar ir las tensiones. Pablo Míguez se ganó la titularidad con Guillermo Salas, colocó el 2-0 a los 29 minutos y ya sentenció el partido y la definición. Alianza Lima manejó las acciones como el ganador de clausura, aunque la preocupación se instaló en la recta final del primer tiempo, cuando Hernán Barcos se lesionó el 9 y hizo el esfuerzo, pero se retiró en una camilla. En octubre, Alianza Lima ganó la clausura y se metió a la final de la Liga 1-Betson, donde jugará la ida el 9 de noviembre y el partido decisivo será el 2. En aquel primer juego no tendrá a Arly Rodríguez por suspensión. Unos días atrás, Sporting, Cristal y Medgar definirán en las semifinales al rival que tendrá Alianza Lima en su camino por buscar el bicampeonato. Y así hemos terminado el compilado de noticias del día de hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar este video y suscribirte. También no olvides apretar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones apenas suba un video. Nos vemos en una nueva edición, crack. Hey, ¿qué tal gente de crack de fútbol? En este video te voy a dejar la noticia más importante del fútbol a nivel mundial. Y sin más, empecemos de inmediato. El sueño del bicampeonato es posible en la victoria. Bajo un espectacular marco por un mazute abarrotado, Alianza Lima derrotó 2-0 a ADT este domingo y se consideró como ganador del torneo de presura, resultado que le permite acceder de manera directa a la final de la Liga 1 Bettson 2022. La última fecha de clausura ofrecería varios escenarios para los play-offs del campeonato, pero un camino brindaba la claridad. Alianza Lima ganando seguía en carrera por el título y así fue. Jugando al ritmo del empuje de su público en Alejandro Villanueva, el elenco de Guillermo Salas buscó desde el inicio establecer la diferencia para sentirse más seguro. Tardan Barcos tuvo una primera ocasión que dejó pasar y luego el cuadro de Tarma respondió obligando a la intervención de Franco Sarabia, que desvió un balón que dio en el travesaño. En paralelo, desde el Gallardo Sport, Cristal ganaba por el tanto de Joffrey Escobar y se colocaba como vencedor de clausura y en la final del campeonato. Lejos de sentir la presión, Alianza Lima respondió con su goleador. El pirata se repuso en la ocasión desperdiciada y firmó el 1-0. Los blanquimorados vencían y nuevamente tenían el escenario a favor. Administrar las ocasiones del juego le permitió solo unos minutos después dar con ese gol para dejar ir las tensiones. Pablo Míguez se ganó la titularidad con Guillermo Salas, colocó el 2-0 a los 29 minutos y ya sentenció el partido y la definición. Alianza Lima manejó las acciones como el ganador de clausura, aunque la preocupación se instaló en la recta final del primer tiempo, cuando Hernán Barcos se lesionó. El 9 hizo el esfuerzo, pero se retiró en una camilla. En octubre Alianza Lima ganó la clausura y se metió a la final de la Liga 1-Betson, donde jugará la ida el 9 de noviembre y el partido decisivo será el 2. En aquel primer juego no tendrá a Arly Rodríguez por suspensión. Unos días atrás, Sporting, Cristal y Medgar definirán en las semifinales al rival que tendrá Alianza Lima en su camino por buscar el bicampeonato. Y así hemos terminado el compilado de noticias del día de hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar este video y suscribirte. También no olvides apretar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones apenas suba un video. Nos vemos en una nueva edición, crack. Hey, ¿qué tal gente de crack de fútbol? En este video te voy a dejar la noticia más importante del fútbol a nivel mundial. Y sin más, empecemos de inmediato. El sueño del bicampeonato es posible en la victoria. Bajo un espectacular marco por un machute abarrotado, Alianza Lima derrotó 2-0 a ADT este domingo y se consagró como ganador del torneo de clausura, resultado que le permite acceder de manera directa a la final de la Liga 1 Bettson 2022. La última fecha de clausura ofrecería varios escenarios para los playoffs del campeonato, pero un camino brindaba la claridad. Alianza Lima ganando seguía en carrera por el título y así fue. Jugando al ritmo del empuje de su público en Alejandro Villanueva, el elenco de Guillermo Salas buscó desde el inicio establecer la diferencia para sentirse más seguro. Tardan Barcos tuvo una primera ocasión que dejó pasar y luego el cuadro de Tarma respondió obligando a la intervención de Franco Sarabia, que desvió un balón que vio en el travesaño. En paralelo, desde el Gallardo Sporting Cristal ganaba por el tanto de Joffrey Escobar y se colocaba como vencedor de clausura y en la final del campeonato. Lejos de sentir la presión, Alianza Lima respondió con su goleador. El pirata se repuso en la ocasión desperdiciada y firmó el 1-0. Los blanquimorados vencían y nuevamente tenían el escenario a favor. Administrar las ocasiones del juego le permitió solo unos minutos después dar con ese gol para dejar ir las tensiones. Pablo Míguez se ganó la titularidad con Guillermo Salas, colocó el 2-0 a los 29 minutos y ya sentenció el partido y la definición. Alianza Lima manejó las acciones como el ganador de clausura, aunque la preocupación se instaló en la recta final del primer tiempo, cuando Hernán Barcos se lesionó. El 9 hizo el esfuerzo, pero se retiró en una camilla. En octubre, Alianza Lima ganó de clausura y se metió a la final de la Liga 1-Betson, donde jugará la ida el 9 de noviembre y el partido decisivo será el 2. En aquel primer juego no tendrá a Arly Rodríguez por su extensión. Unos días atrás, Sporting, Cristal y Medgar definirán en las semifinales al rival que tendrá Alianza Lima en su camino por buscar el bicampeonato. Y así hemos terminado el compilado de noticias del día de hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar este video y suscribirte. También no olvides apretar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones apenas suba un video. Nos vemos en una nueva edición, crack.